Música Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM, Managua, informaron que 16 bachilleres de los 12,281 que se presentaron al examen de admisión en esa casa de estudios, aprobaron con una puntuación de 90 o más. Un total de 1,064 bachilleres superaron el examen de matemáticas, mientras que 2,874 aprobaron la prueba de español. Estos jóvenes, el año pasado fueron 11, hoy son 16. Deseamos que el próximo año superen también los 16 mejores. Esto es un ejemplo de que se puede conseguir buen resultado, conjugando varios factores. Yo estoy seguro que los jóvenes que están aquí, si yo les preguntara, nadie me va a decir que estudió una hora diaria el último mes del año. No es, es otra característica. Adolfo José Díaz fue el bachiller que obtuvo la mejor puntuación, alcanzando un promedio de 96. Estaba desde el día que realizamos el examen de admisión, estaba muy estresado, ya queríamos saber los resultados. Pero el día martes el rector Cisneros me llamó y me dijo que había aprobado el examen, que había sacado unas notas en ambos exámenes, y que por lo tanto tenía que venir hoy, pero no me dijo nada de que era el primer lugar, ni nada de eso. Me dijo que hasta este día se iba a saber quién eran los lugares, etc. ¿Y cuál creemos que fue la clave para haber sido el mejor? Yo creo que fue ser siempre consistente, tratar de ser responsable y esforzarte, lo más que puedas, dedicar mucho tu tiempo. Tenía preparado por anterioridad, ¿no? A la última hora. Sí. Nosotros como padres pues sí le hemos dado todo el apoyo, todo el apoyo en tiempo, en lo que él ha querido preparar para lograr esta meta. Y de aquí para adelante también me siento realizada. Me siento alegre, que he alcanzado una meta, ¿verdad? Una meta. Y de aquí faltan todavía muchas más. ¿Cómo te preparaste para ser responsable? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, siempre dando empeño durante todos mis quinto años, toda mi secundaria, pero en cursos durante seis meses, español y matemáticas, cursos de día de por medio, la verdad, ya cuando estuve en vacaciones era diario. Yo estudiaba en mi casa también, no me quedaba solo lo que me daban en curso, siempre daba lo mejor de mí, me esforcé bastante. El verdadero esfuerzo fue el de ella. Bueno, ella tuvo mucha iniciativa propia, no tuvimos que esforzarla ni exigirle, nada, más bien todo el mérito pues ha sido de ella porque se ha esforzado y gracias a Dios pues logró clasificarla. De los 16 estudiantes que alcanzaron una puntuación arriba de 90, 11 provenían de colegios privados y 5 de escuelas públicas.